Antes de comenzar con el video, les recuerdo que si se registran con el link que está en la descripción, van a conseguir 2 dólares gratis para su cuenta en esta página. Esto obviamente solo funciona si no tienen cuenta registrada, así que si son nuevos y la van a usar por primera vez, pueden aprovechar y obtener 2 dólares gratis registrándote con ese link. Ahora sí, vamos con el video. Hola, soy Tatoro y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar una página muy pero muy buena para transferir tu dinero de Paypal a Mercado Pago. Incluso muchos métodos de pago más que vamos a ver a continuación. Así que si tenés tus dólares de Paypal guardados y no sabés cómo sacarlos de ahí, esta página te va a venir de 10. Como ya dije, si se registran con el link de la descripción, van a tener 2 dólares gratis. Me ayudan mucho suscribiéndose al canal, dándole like a este video también me ayuda un montón. Y si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios que yo se la voy a estar respondiendo. Ahora sí, vamos con el video. Primero que nada, una vez hecho clic en el enlace de la descripción, nos va a llevar a esta página donde crearemos nuestra cuenta. Si aparece invitación exitosa es que van a conseguir los 2 dólares gratis. Acá vamos a poner de dónde nosotros somos. Yo soy de Argentina y le voy a dar a continuar. Acá se pueden registrar con Google, con Facebook o con Apple, incluso con su propio correo. Yo ya tengo cuenta, así que no hace falta registrarme, así que ustedes van a tener que registrar su cuenta. Ok, una vez registrados, acá estamos en la página principal de RTM. Esto es lo que vamos a ver. Y ahora yo les voy a explicar un poco cómo funciona todo. Y lo que vamos a hacer en este video de hoy es pasar estos 96 con 61 dólares de PayPal a mi cuenta de Mercado Pago. Ok, para que ustedes puedan ver el proceso paso a paso de cómo pasar estos dólares de PayPal a RTM y de RTM a Mercado Pago. Lo voy a hacer explicando todo lo máximo posible para que ustedes puedan entender y lo puedan usar como tutorial de este video. Así que, primera cosa que tenemos que hacer después de crearnos nuestra cuenta es verificarla. Como verán al lado de mi nombre, donde mi foto y perfil, tengo un símbolo de verificación. Así que, ahora les voy a mostrar cómo verificar su cuenta. Tienen que irse a ajustes, hacer clic en verificación y acá en verificación van a verificar su cuenta. Como verán, la mía ya está verificada y esto también te va a permitir desbloquear el límite de hasta 25.000 dólares. Para verificar tu cuenta te va a pedir foto de documento, foto selfie. Y eso puede tardar un momento. Mientras te verifican la cuenta, vos podés agregar el método de pago. Como verán, está acá arriba. Agregar el método de pago te permite ya tener fácilmente los métodos de pagos a la hora de agregar o retirar. Como verán, acá están los métodos de pagos. Mi método de pago está PayPal, Mercado Pago y mi cuenta bancaria. Para agregar un método de pago es muy sencillo. Le vas a dar acá donde dice agregar nuevo y acá vas a buscar el que vos querés. Por ejemplo, si queremos agregar PayPal, lo vamos a encontrar en monedero electrónico. Bajamos un poco más acá y está PayPal. También tenemos Payoneer. Tenemos muchísimos más Skrill que son bastante usados y si quieren agregarlos también pueden hacerlo fácilmente. Como verán, yo tengo tres PayPal. Me aparecen tres PayPal. PayPal de 15 dólares o menos, más de 15 dólares y PayPal Premium. Yo les recomiendo que agreguen los tres, es muy sencillo. Pero bueno, perdón, los dos, estos dos. Porque PayPal Premium te lo desbloquea la página cuando lo usas mucho. Es un PayPal que tiene menos comisión que estos dos, así que si usan mucho la página posiblemente le den PayPal Premium. Así que agreguen los dos de PayPal de 15 dólares o menos y más de 15 dólares. Es muy sencillo. Si tienen 14 dólares o 13 dólares en su cuenta de PayPal, usan esto. Si tienen más de 15 dólares, por ejemplo, tienen 70, 80, usan este. Lo mismo con Mercado Pago. Como verán, tenemos dos acá. Uno de 10 dólares o menos y otro de, que no dice nada, pero este es si tenés más de 10 dólares. Ok. Una vez verificada la cuenta y los métodos de pago ya están agregados, vamos a lo importante. Estas dos partes de acá al lado. Agregar y retirar. Vamos a darle agregar para, porque vamos a agregar el dinero de PayPal, que son 96 dólares. Así que bueno, ahora mismo yo voy a elegir el PayPal Premium porque tiene un poco menos comisión que los otros dos. Así que le voy a dar acá y vamos a poner la cantidad que nosotros vamos a enviar. En este caso son 96 con 61 dólares. Así que vamos a poner acá 96 con 61 dólares. Y lo que nosotros vamos a recibir va a aparecer acá. Esto es lo que nosotros vamos a recibir, 84 con 85 dólares a nuestra cuenta de RTM. Acá nos va a llegar, estos son USDC, que es la moneda virtual de la página. Que obviamente esto en Argentina está valorizado al dólar blue. Ok. Una vez ponemos lo que nosotros queremos enviar, vamos a darle a continuar. Acá nos va a aparecer esto, que confirmemos que esta es nuestra cuenta. Sí, esta es mi cuenta. Y esto es muy importante también, asegúrese de realizar el pago con saldo de PayPal. Ok. No está permitido enviar el pago con el saldo de su tarjeta. Esto es muy importante porque si tienen la tarjeta vinculada a su cuenta de PayPal, es muy probable que a la hora de enviar el dinero te pregunte con cuál querés enviar el dinero. Con el saldo que tenés o con la tarjeta. Acá te está diciendo que tenés que enviarlo con el saldo que tenés en la cuenta de PayPal, que sería lo que tenés acá. Ok. Una vez listo le das enviar y ya estaríamos. Ahora mismo tenemos que esperar porque la página está buscando un compañero para realizar la transacción. Esto ya depende de a qué hora estés haciendo la transacción, de cuánto dinero estés haciendo. Pero normalmente siempre acepta bastante, bastante rápido. Por ejemplo, acá ahora son las 12 y media de la mañana. Así que yo supongo que esto lo va a aceptar bastante, bastante rápido. Ok. Me acaban de aceptar ya. Este es mi compañero ahora mismo a la hora de hacer la transferencia. Como verán, algo muy importante que les voy a explicar ahora son la calificación. Por ejemplo, este mi compañero tiene en este caso casi 5 estrellas. Es una calificación muy buena. Como verán, en mi perfil yo tengo 5 estrellas. A la hora de hacer pedidos, transferencias. Una vez los terminas, te da la opción de calificar a tu compañero. Así que esta persona tiene muy, muy buena calificación. Así que es confiable. Esto significa cuántas transacciones tiene. Tiene muchísimas y que se unió en 2020. Así que hace mucha cruz a la página. Así que ahora yo le voy a poner acá buenas. Le voy a poner para saludarlo. Así que ahora lo que tenemos que hacer, la página te lo dice igual. La página te lo dice de igual manera. Acá te dicen los pasos, los tutoriales que tenés que hacer. Pero ahora lo voy a hacer en video. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar que nuestro compañero nos envíe una factura a nuestro correo electrónico. Así que lo que vamos a hacer es abrir nuestro correo electrónico en otra pestaña. Como verán, en este chat podemos hablar con nuestro compañero. Podemos enviarle fotos si tenemos algún tipo de duda, problema. Y acá arriba a la derecha tenemos la ayuda, donde podremos cancelar el pedido. Obviamente usen esto si no están seguros o se equivocaron. Ok, acá me pone que ya me envía la factura y que al realizar el pago le tengo que reenviar el correo de confirmación a su correo. Ok, acá me acaba de llevar la factura. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle clic y nos va a llevar a esta factura y la vamos a pagar desde acá. Vamos a darle clic en Paypal y acá le vamos a dar a completar compra. Obviamente acá eligen el saldo de Paypal. Yo no tengo tarjeta así que no me lo pregunta. Ok, el pago ya se hizo completamente. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a movimientos. Nos vamos al último pago hecho y acá bajamos un poco y copiamos este ID de transacción. Una vez copiado nos vamos a nuestro correo electrónico. Este correo que vemos acá lo vamos a dar a reenviar y donde dice para vamos a poner el correo de nuestro compañero. Y como dice en las instrucciones vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá abajo y vamos a enviarlo. Una vez hecho eso copiamos esto de vuelta. Nos vamos a detalles. Le damos acá donde dice entiendo mostrar información de pago. Y acá pegamos el ID de transferencia y confirmamos envío de fondos. Y listo. Una vez hicimos eso ya estaría todo completo. Yo le puse que le envíe el correo y le pagué la factura. Así que ahora solo nos queda que él acepte y que confirme que le enviamos el dinero. Y listo. Ya está. Fondos agregados exitosamente. Le voy a dar 5 estrellas porque fue bastante bueno y le voy a poner esto. 5 estrellas. Saludos. Como verán ahora tengo la plata. Ya está. Él me puso ahí 5 estrellas. Y así de fácil fue todo. Muy buena comunicación. Por lo tanto como ya dije 5 estrellas. Y como verán ya tengo el dinero en mi cuenta de Airtiem. Tengo los 125 mil pesos argentinos que me tenían que llegar. Así que sí. Eso ha sido el proceso de agregar dinero de Paypal a Airtiem. Para retirar los mercados pago es muy sencillo. Nos vamos a ir acá donde dice retirar. Vamos a elegir mercados pago. Y van a poner la cantidad que ustedes quieren retirar. Ahí van a buscar el compañero. Una vez tienen su compañero. Lo que van a tener que hacer. Los únicos pasos que van a tener que hacer. Es muy diferente a Paypal. Van a tener que esperar que les llegue el dinero. Van a tener que estar atentos a su cuenta de Mercado Pago. Y una vez vean que les llega el dinero. Confirmar que les llegó. Y listo. No tienen que hacer nada más. No tienen que enviar dinero a nadie. Solamente tienen que esperar que a ustedes les llegue. Y una vez les llega la cantidad correcta. Confirman y ya está. Porque si confirman antes. No pueden hacer reclamo. No se pueden equivocar en eso. Pero sí. Es muy sencillo retirar Mercado Pago. Y es como acabo de decir. Así que muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido. Y nos vemos en el próximo. Chau.